Bueno, vamos a verle todo ahora si volumen DJ para explicarle la situación acá a las parejitas Bájenle todo el eco ese por favor, muchas gracias Esto consiste en una situación, yo conozco, ¿de dónde es usted mi amigo? De Ecuador ¿De qué parte? A Sobe ¿De qué parte de A Sobe? Eh, Barrio Bolivia Barrio Bolivia, yo conozco Bolivia hermano ¿Usted de dónde es? De Dele ¿De dónde? Igual aquí Ok, ¿usted? Ok, ahorita Vean, ¿saben por qué yo los llamé acá? ¿Y por qué? Ahora les voy a decir por qué me dicen el animador de los huevos locos En mi tierra, mi país, yo soy de la costa ecuatoriana, pero yo viví 12 años en Asobe Por eso conozco mucho la tradición de la serranía ecuatoriana A los que me han conocido alguna vez allá en Ecuador Y a los que no, pues, van a irme conociendo En mi país, Ecuador, cuando uno estaba chiquitito Por ejemplo, uno tenía, era chiquito, le pasaban a uno cuando lo espantaban, le pasaban a él ¿Sí o no? Cuando uno era muy bonito, le pasaban a él ¿Sí o no? Cuando de pronto lo espantaban, le pasaban a él ¿Y hoy noche quiere que les den? Dejémoslo ahí Ok, caballero, voy a empezar con la primera pareja porque ustedes son los más jóvenes aquí A pesar que todos somos jóvenes de espíritu y de alma Porque tenemos así que ser en la vida Primera parejita, mi hermano ¿Alguna vez le han pasado el huevo a usted? Claro que sí ¿Cuándo fue la última vez? Diez años atrás Diez años atrás Señora, ¿a usted nunca le ha pasado el huevo a su marido? ¿Qué es eso? Yo no dije que se ría ¿Le gustaría pasarle el huevo a su marido? Pero no se ría, oiga, que la cosa es seria ¿Sabe o no sabe pasar el huevo? ¿Sí sabe pasar el huevo? ¿Se lo han pasado alguna vez? ¿El vecino le pasó alguna vez el huevo? Obviamente los vecinos habían ahí los que curaban a uno Qué mal pensado Señora, la voz de la experiencia, ¿de dónde usted viene? De Ecuador y Gulaquín De Gulaquín En Gulaquín a mí me han dicho que son expertos para pasar el huevo ¿Usted aprendió a pasar el huevo en Gulaquín o acá en Nueva York? En Gulaquín ¿Alguna aquí? ¿Sí le ha pasado el huevo a su marido? Claro que sí ¿Y a usted su marido sí se lo ha pasado? Sí ¿Sí? Caballero, ¿le gustaría sentir nuevamente la sensación del huevo? Sí ¿Seguro? Sí ¿Cuándo fue la última vez? Con todos días, 13 años ¡Ay, a este f*** que no le pasa en el huevo a este señor! Dios mío santo Ok Señora, a usted la veo asustada, con más experiencia Yo la veo a usted con la voz de la experiencia de la que más sabe aquí ¿De dónde viene usted? De Dele ¿De Dele? ¿De dónde? Colina De la colina, yo conozco la colina también ¿En la colina? ¡Ay, ay, ay! Una vez me pasaron el huevo en la colina por ahí Y me fui colina abajo Así que, ¿usted sí le ha pasado el huevo a su marido? Sí ¿Su marido sí se lo ha pasado a usted? También ¿Cómo le pasa el huevo? Bien Demuestre cómo le pasa el huevo Haz una muestra, ¿cómo le pasaría el huevo a su marido? ¿Cómo le pasaría el huevo a su marido? Limpiando cuando le da ojo ¿Usted le limpia el huevo? La señora le limpia el huevo, dice, cuando le da el ojo ¿Cómo es eso? Caballero Caballero Lo veo como un poco sulfurado ¿A usted le gustaría que le pase el huevo a su esposa a estas alturas de la vida? De repente que sí Mi hermano DJ, por favor Ahí en esa bolsita que está debajo de la chaqueta, esa mía Ábrame la bolsa esa y sáqueme mis huevos Espérense que todavía ni sáqueme Ahí están los huevos Pasen acá los huevos Estos huevos estoy hablando yo De estos huevos ¿Por qué son mal pensados? Vean Dicen Yo hacían antes con huevos de adeveras Allá mi tía me mandaba los huevos de gallo y gallina Porque esos son los efectivos Pero Me salía en contra Porque las latinas Al menos las de gulaquín Son number one Para romper el huevo Dios mío Entonces Entonces Yo decidí hacer estos huevitos De De plástico A lo cual les voy a entregar una a cada uno Y ahorita les explico cómo van a pasar el huevo ¿Qué color lo tienen? Ah, verde Ay, para madurarlo Golosa, ¿no? A usted le quedan dos ¿Cuál? Moradito Ay, atrevida Y a usted Le va a quedar el celestito Como un alma celestial Usted ahí Vamos a ver Ahora sí Voy a poner a este caballero Que lo veo del modelo Ojo Van a ver cómo yo paso el huevo Y después lo hacen ya una a una La que lo haga primero Se lleva el premio Permítame su huevo, por favor, señora Muchas gracias Señor Abra las piernas, por favor Para que le entre bien el huevo Espere, señor mío santo Ahora Ustedes van a repetir la oración al huevo Me ayudan todos, por favor Y ustedes mucho más Tienen que gritar Y bien fuerte Oración al huevo Ponga la mano al frente De la oración al huevo Ponga la mano al frente Ustedes no Que a ustedes se lo van a pasar No ve que ellas son las que tienen que hacer En el injuro aquí Huevo lindo Repita conmigo Huevo lindo Todo tiene que hacer con ritmo Ok Cuando yo acabe Ustedes riman ¿Dónde va a entrar el huevo? Ok Huevo lindo Hoy que estás en mi mano Y que estoy aquí En las fiestas de gulaquín De la virgen De los remedios Y que estás en mi mano Huevo lindo Hoy se lo vamos a meter A mi marido por el Ahorita se lo voy a explicar Por dónde se lo van a meter Ya bajen la mano Van a coger el huevo Van a coger este huevo Se lo van a introducir Mire para allá caballero Por favor Se lo van a introducir Por dentro de la basta del pantalón Se lo suben Se lo suben Y se lo suben Tienen que pasarlo acá al otro lado Aquí se van a topar con algo insignificante Vamos a ver que no sirve Pero bueno Van a bajar el huevo Van a bajar el huevo Y se lo sacan por la otra basta La habita que lo haga En el menos tiempo posible Se lleva el premio Del huevo de oro de la noche Para eso caballero Póngase atrás Ustedes van a darle la espalda Al público Porque se van a agachar un poquito Por favor Frente a sus esposos Cada uno Frente a sus esposos Frente a sus esposos No Ustedes de frente Señora Ahora sí Los voy a poner en posición Espérense Abra las piernas Mi hermano Y con la mano arriba Usted ni respire Porque si hace un acto Medio mal Que el huevo se va Para otro lado Caballero Alce la mano Y con la mano del frente Usted con la mano del frente Usted con la mano arriba Y usted caballero Con la mano horizontal Así Ahí lo más que pueda No hay problema Pero haga bien las piernas Para que su mujer Le pueda meter el huevo Ok Listo Yo voy a contar Cuenta regresiva Cuando diga tres Ustedes empiezan a pasar el huevo A la una Como dijo Que no escuchó Por dentro pues ¿Por dónde más le voy a pasar el huevo? A la una A las dos Y a las Tres Vamos a pasar el huevo A ver qué es lo que pasa aquí En esta ocasión ¿Cómo es que le pasan el huevo a esta gente? Dele, dele, dele Que ya casi Ya, ya, ya Pero agarre el huevo pues ¿Por qué lo deja botado ahí? Después que le pasa el huevo al marido Lo bota Ya pueden bajar los brazos ¿Quién fue la ganadora? ¿La de acá? Ay, esa carita De que ya hace trece años No me han pasado el huevo Dice por acá ¿Cuándo fue? ¿Hace trece años? No, hace trece horas Ah, con razón ¿Y usted qué pasó mi amigo? Hace diez horas Quedaron asustados Caballero, ¿qué le pasó? ¿Se me enredó el huevo por ahí o qué? No, no, no Está aflojando el huevo Vamos a darle un aplauso Hasta tres parejitas por favor Me dejan los huevos ahí Porque de aquí hasta marzo No tengo huevos hermanos Un aplauso Vamos para allá Muchas gracias Señoras y señores Gracias, gracias Gracias Bueno Y es así como queremos empezar la noche Es así como queremos empezar la alegría Es así como yo De esta manera En el transcurso de la noche Voy a tener Más concursos Para la familia Para compartir con los amigos Compartir con todos ustedes Porque ustedes se merecen esto Y muchísimo más A los que recién están llegando